Un sol abrasador durante la mitad del año, durante la otra mitad un frío helador. Mongolia es un país de extremos. Con un clima tan hostil, resulta sorprendente su abundante fauna. A lo largo del tiempo, los humanos y los animales han aprendido a hacer frente a condiciones extremas. Esta es una tierra en donde la vida y la muerte están próximas. Tanto los cazadores como sus presas han desarrollado estrategias de supervivencia asombrosas. Fauna fascinante que habita un entorno hostil y paisajes impresionantes. Mongolia salvaje. Mongolia es el centro del continente asiático y se encuentra inmerso entre dos mundos. Los espacios abiertos y helados de Siberia y el desierto de Gobi, abrasador y árido. Entre estos dos extremos se despliega la diversidad de Mongolia. El norte del país lo atravesan ríos inmensos que desembocan en el lago Baikal y el mar de Japón. En el sur, el desierto de Gobi, dunas inmensas dominan el paisaje. Bajo el siempre azul cielo del este, las praderas parecen extenderse hasta el infinito. Y en el noroeste, las cumbres de la cordillera de Altai alcanzan una altitud de más de 4.000 metros. Los nativos llaman a estos picos las montañas doradas. El invierno aún no ha dejado de ejercer su poder helador. Temperaturas de 40 grados bajo cero son algo habitual aquí. Y vientos violentos son casi permanentes. Desafiando a los elementos, los cazadores vagan por estas montañas, siempre seguidos por la atenta mirada del argalí. Pero el argalí no tiene por qué temer a estos hombres. Son halconeros cazajos que cazan con águiles reales y no van en busca de ovejas. Durante siglos, han venido aquí en pleno invierno para abastecerse de pieles. Las águilas que han entrenado para la caza hacen gala de una envergadura de más de 2 metros. Estas son las águilas mayores del mundo. Las hembras llegan a pesar hasta 7 kilos. Pueden aplastarle el cráneo a gatos monteses, zorros e incluso lobos. Los artificiales de los conejos... ¡Solx? ¡Solxolxolx! No hay más! ¡Solqu 8 minutos, AMBOS. Lاش they begin! Un águila real no atacará a un argalí macho sano. Aún así, por precaución, el rebaño se aleja. Una vez que el águila ha divisado a su presa, ataca a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. Esta vez no se trata de un zorro, sino de una liebre muerta. Una captura tan inofensiva no suele ser lo habitual. Los lobos, sobre todo, contraatacarán. Los halconeros recompensan a sus aves por su servicio peligroso. Después de siete u ocho años, la mitad de su vida aproximadamente, las aves son puestas en libertad. Desde ese día en adelante tendrán que arreglárselas por su cuenta. Al fondo del valle, al abrigo de la cordillera, deambula una manada de ciervos rojos, los marales de Siberia. Estos son, probablemente, los venados mayores del mundo. Hace unos 120.000 años, los antepasados de estos animales cruzaron el puente de tierra que por entonces comunicaba Alaska y Siberia. Hoy en día, el pariente norteamericano del Maral es el huapiti. Los machos jóvenes ponen constantemente a prueba su fuerza. Los combates serios solo se producen durante el celo entre los machos adultos dominantes y sus contrincantes más jóvenes. En esta época del año, la manada está tranquila. Los bosques que flanquean la cordillera de Altai albergan a uno de los animales más peculiares de Mongolia. Está remotamente emparentado con el Maral y convive con él en paz y armonía. Este animal parece un corzo que no ha desarrollado del todo las patas delanteras. Al igual que una libre, duerme en un agujero en el suelo. Si se sobresalta, huirá saltando como un canguro. Se trata de un ciervo almizclero que recorre el interior del bosque. Durante milenios, los hombres lo han cazado para obtener almizcle, una secreción de su glándula sexual que se utilizaba para fabricar perfume. A los machos se les reconoce por sus colmillos, que llegan a medir hasta 7 centímetros. En los combates rivales durante el celo, estas armas pueden llegar a provocar heridas profundas. El ciervo almizclero no utiliza sus colmillos para defenderse de los depredadores. Prefiere salir huyendo a la más mínima perturbación. Mientras que el ciervo almizclero busca la seguridad de los malditos, en los bosques, los marales buscan los últimos rincones donde brilla el sol poniente invernal. Mongolia es el país con menor densidad de población del mundo. Un área 12 veces mayor que Inglaterra está habitada solamente por 2,6 millones de personas, tan solo una duodécima parte de la población de Inglaterra. Comparten el país con 25 millones de cabezas de ganado. Aquí, cerca de las fronteras China y Rusa, el ritmo de la vida nómada solo lo determinan las estaciones y el clima. De 4 a 6 veces al año, los pastores desmontan sus jers y se trasladan a nuevas zonas de pasto. Encontrar agua no supone ningún problema para los animales. Sacían su sed con nieve. Pero los humanos tienen que obtener el agua del hielo de los ríos congelados. Hasta mediados del siglo XVIII, manadas de yaks salvajes recorrían la cordillera de Altai. Debido a su sabrosa carne, se les cazó hasta la extinción. Aquí es donde los miembros de la minoría étnica más numerosa de Mongolia, los kazajos, han instalado su campamento de invierno. La vida aquí es austera. Para cocinar, deben traer el hielo desde el río. En estas zonas sin árboles, el combustible principal es estiércol seco de yaks y vacas. La hospitalidad de los nómadas es proverbial. Comparten lo poco que tienen con sus invitados, no solo con familiares y amigos, sino también con completos desconocidos. El té salado con leche y mantequilla de yaks se sirve con una generosa comida. La solidaridad humana básica es esencial para sobrevivir en estas condiciones climáticas tan hostiles. Pocos forasteros consiguen llegar a estas regiones remotas de Mongolia durante los meses de invierno. Las carreteras suelen ser intransitables día tras día. Los nómadas viven de la carne de sus rebaños y de productos lácteos en conserva que han almacenado durante el verano. En las largas noches, cuando las tormentas azotan los campamentos de invierno, hay tiempo de sobra para tejer. Estos tejidos tan coloridos son muy populares en Mongolia. Durante milenios, los humanos y los animales salvajes han compartido la tierra. Seguramente, el más famoso de la fauna mongola sea el takli, el caballo salvaje. En los años 60, se eliminó la última manada salvaje. Pero ahora, más de 300 takis cabalgan por las estepas de Asia Central. A las hurracas les gusta unirse a ellos y usarlos de atalayas. 14 takis habían sobrevivido en zoológicos europeos. Aunque varias generaciones de estos animales habían vivido en un clima mucho más templado, los takis se han vuelto a adaptar a las duras condiciones de Mongolia. Al igual que las gacelas y los asnos salvajes que vagan por allí, parecen saber exactamente dónde encontrar agua, e incluso dónde encontrar buenos pastos en pleno invierno. La primavera ha llegado. Violentas tormentas arrasan las llanuras. Literalmente, parece que a la tierra la estén limpiando con chorros de arena. Los arbustos sólo pueden resistir en rincones protegidos del viento. Las tormentas azotan matorrales de almendro de la India y de Enebro. Estos ofrecen protección a flores como las anémonas. Muchos han sucumbido al riguroso invierno. Urracas y otros carroñeros están ocupados limpiando sus restos. Cuando los quebrantahuesos entren en escena, ni los huesos de los takis tardarán en desaparecer. Los otros caballos salvajes han sobrevivido al invierno sin problemas. Ahora, a principios de junio, la manada está a punto de aumentar. Los takis quizás sean los animales más llamativos de la estepa. Pero los auténticos dueños de la pradera son las marmotas. Excavando túneles, desentumecen la tierra. Sus madrigueras desiertas sirven de refugio a otros animales. Proporcionan alimento de sobra a los zorros y a las aves de presa. Pero existe una amenaza. La indumentaria y el comportamiento del cazador de marmotas pueden parecer extraños. Para las marmotas, resultan irresistibles. Debido a que la piel de las marmotas ha alcanzado altos precios en el mercado, se han despoblado regiones enteras. Más hacia el sur es donde comienza el desierto de Gobi. Dunas enormes se elevan en las llanuras. Arrastrada hacia el noroeste, la arena se acumula hasta alturas de más de 200 metros. La arena bajo las pezuñas de los camellos proviene de ríos y lagos que se han secado hace mucho. Estas son las legendarias arenas cantarinas. Los nativos narran historias de espíritus de arena que buscan almas perdidas por el desierto. Las arenas cantarinas sí que existen, pero el sonido siniestro no lo provocan fantasmas. Son masas de arena que se deslizan por las dunas, lo que provoca ese sonido que parecen voces. El sonido es alto y penetrante, y parece asustar al pequeño agama. El lagarto agama, cabeza de sapo, no es el único animal en este desierto aparentemente sin vida. Un grillo de matorral mordisquea la pequeña planta solitaria que ha arraigado en la arena. Pero después sale en busca de una comida más tentadora. El viento es la fuerza moldeadora del desierto. Día tras día proporciona a la arena un aspecto nuevo. A los pies de una duna inmensa, la arena también está en movimiento. Pero no es el viento la que la mueve. Este es el nacimiento de un río del desierto, al que alimentan diversos manantiales similares. El riachuelo no tardará en convertirse en un pequeño río que fluirá por la base de las dunas durante algunos kilómetros. Convierte esa zona en un pequeño oasis, pero luego, a poca distancia corriente abajo, vuelve a desaparecer en las arenas. Los nómadas vienen hasta aquí para que su ganado beba y paste. En épocas de escasez, este río es el único suministro de agua en kilómetros a la redonda. En tales épocas, animales salvajes, como las gacelas y los asnos salvajes, vencen su miedo al hombre y vienen aquí para compartir la escasa vegetación con los camellos. A la orilla del oasis, hay una planta que proporciona forraje durante todo el año. El saxául. Sus largas raíces se adentran en el suelo en busca de agua y sus hojas son tan pequeñas que pierden muy poca agua con la evaporación. En la base de las dunas, suele haber bosques de saxáules donde los nómadas se encuentran leña. A cubierto, bajo estos arbustos, el agama va a la caza de alimento. A cubierto, bajo estos arbustos, el agama va a la caza de alimento. Frente a otros agamas herbívoros, estos pequeños reptiles se han especializado en insectos. Hoy, las hormigas forman parte del menú, pero las hormigas se defienden. El gobi no es un desierto 100% de arena. Más bien al contrario. Solo un 3% de su superficie está cubierta por dunas. El resto es una estepa árida y monótona. En estos semidesiertos, igual de abrasadores, deambulan los asnos salvajes mongoles u onagros. En los últimos años, su número ha disminuido. Los nómadas los consideran competencia para sus rebaños y los cazan furtivamente. Matarlos resulta muy sencillo. Solo se ha de esperar en algún abrevadero a donde inevitablemente irán a beber. El número de los demás miembros salvajes asiáticos de la familia del asno se han ido reduciendo de forma drástica. El onagro también se enfrenta a un futuro incierto. El onagro también se enfrenta a un futuro incierto. El onagro también se enfrenta a un futuro incierto. Al este del Gobi, las praderas más vastas del mundo albergan a la gacena mongola. Estas son las últimas manadas grandes de Mongolia. Antaño, manadas de miles de ellas vagaban por la estepa en invierno. Pero también se las consideraba competencia para los pastos. Además, su carne es tierna y sabrosa. Los inmensos cielos están salpicados por águilas ratoneras y águilas esteparias que vuelan en busca de pequeños roedores. No hay ni un árbol en estas llanuras. Ni siquiera un solo montículo donde poder construir sus nidos. Siempre que los padres abandonan a sus crías para salir de caza, tienen que dejar a la anidada desprotegida. En primavera, las grullas, que han pasado en invierno mucho más al sur, vuelven a las inmensas praderas. Los nativos dicen que estas elegantes grullas damiselas pasarán toda su vida con un único compañero. Debido a que las gacelas han ido desapareciendo, los lobos y los zorros también escasean. Pero algunos depredadores todavía siguen ahí. En el suelo, bien escondido entre la hierba, un cazador muy hábil está a la espera. Una tarántula. Alerta al más mínimo movimiento en las proximidades. Un grillo campestre ha llamado la atención de la tarántula. Al principio, la tarántula deja que el grillo le saque cierta ventaja. Luego, con una agilidad sorprendente, se abalanza sobre su víctima. Su veneno mata al grillo inmediatamente. Para un humano, su efecto es comparable al de la picadura de una avispa. De vuelta al sur, en la parte montañosa de Mongolia, encontramos Yolinam, el valle de los buitres. Estas son las aves mayores de Asia, los quebrantahuesos. Con una envergadura de tres metros, el quebrantahuesos domina los cielos. Estos buitres tienen un hábito curioso. Se bañan en tierra rica en óxido de hierro para teñirse de rojo sus blancas plumas. ¿Por qué estas aves se tiñen el cuello, el pecho y la cola? Ha sido tema de continuos debates entre los ornitólogos. Sus teorías van desde que así regulan su temperatura corporal o combaten a los parásitos hasta que a las hembras puedan parecerles más atractivos los machos que se tiñen las plumas. Cuando el tinte se ha secado, las aves vuelven a sus nidos. En ese mismo momento, en una loma soleada, los gerbos de Mongolia salen en busca de alimento. Los gerbos son cazadores muy rápidos, que corren de aquí para allá en busca de insectos, semillas, raíces y hojas verdes. Toda el agua que necesitan la toman con su comida. En esta época del año, también almacenan comida y material de protección para prepararse para el largo invierno de Mongolia. Los gerbos tienen muchos enemigos naturales, así que con frecuencia se paran, escuchan y se sientan sobre sus patas traseras para supervisar los alrededores. Los quebrantahuesos son exclusivamente animales carroñeros, pero los gerbos no se arriesgan y reaccionan ante cualquier sombra que se mueva. Con las plumas recién teñidas, el macho visita a su compañera. La hembra sí parece impresionada. Y después, se marcha para explorar una amplia zona en busca de cadáveres. Los quebrantahuesos suelen ser los últimos en llegar a un cadáver. Lo que buscan es el esqueleto. Para otros, los huesos pueden ser sobras, pero los huesos, si se es capaz de digerirlos, contienen muchas proteínas, grasas y minerales, lo suficientes como para que un quebrantahuesos grande se mantenga activo. El estómago del quebrantahuesos produce grandes cantidades de ácido clorhídrico, que les permiten disolver incluso huesos grandes de taquis o de híbices. Al borde del desierto de Gobi, el estilo de vida de los nómadas apenas ha cambiado durante siglos. Sus hers, tiendas de fieltro circulares, les proporcionan sombra durante el verano en las llanuras sin árboles. En invierno, les protegen de los vientos gélidos. Toda la riqueza de una familia nómada se basa en su ganado. Solamente las cabras, las ovejas, los caballos y los camellos pueden vivir en los escasos pastos de este semidesierto. Una vez al año, los pastores cardan sus cabras de Gachemira para obtener valiosa lana. Es el único producto con el que una familia nómada puede comerciar o vender. A las cabras las ordeñan a diario. Su leche se utiliza para el famoso té con leche. En verano, la leche es abundante. Durante la estación fría, los nómadas toman productos lácteos no perecederos como queso y yogur. Las ovejas se guardan para el consumo propio de la familia. Para obtener carne, solo se matan los animales adultos, nunca los corderos. Es bien sabido que los mongoles son amantes de los caballos, pero su posesión más valiosa son los camellos. Los camellos se utilizan para llevar las pertenencias de una familia de un pasto a otro. Una vez que se ha instalado el campamento, a los camellos los dejan sueltos para que pasten. En los últimos años, la población animal de Mongolia se ha ampliado. Resulta sorprendente ver un avión de Air Mongolia aterrizar en medio de la nada. El avión transporta un cargamento valioso. Las cajas que se están descargando contienen taquis, caballos salvajes mongoles. Los últimos 14 miembros de la especie que habían sobrevivido en zoológicos europeos, se han multiplicado hasta llegar a una población de unos 1.400 animales. Desde hace 15 años, a los taquis se les suelta en su hábitat natural. Ahora, solamente en el Gobi, vuelve a haber más de 150 caballos salvajes. Además de por el clima extremo, la necesidad de encontrar alimento requiere grandes reajustes por parte de estos animales. Pero parece que se aclimatan deprisa y pronto campan a sus anchas en su antiguo hogar. Para los nómadas, la llegada de los taquis es motivo de celebración. La barbacoa mongola es cabra asada a la parrilla en su propia piel. Es una receta interesante. Se coge una cabra adulta, se pica en la carne y las tripas. Se calientan un montón de rocas en la estufa. Se meten las rocas calientes junto con la carne picada dentro de la piel. Cuando todo lo que se había sacado de la cabra vuelve a estar en su interior, con cuidado se cierra la piel con un alambre. Ahora, con un soplete, se quema despacio el pelo de la cabra. La piel del animal actúa como una olla a presión. Después de una media hora, la barbacoa mongola está lista para servirse. Antes de cenar, los comensales tienen que pasarse varias veces las piedras de una mano a otra. Esto, según los nómadas, da buena suerte. Y luego, es la hora de cenar. El airac, leche de yegua fermentada, se sirve con la comida. Esta bebida alcohólica sabe a leche cortada y tiene un asombroso efecto vigorizante. Es un auténtico banquete para todos. Para rematar el festín, el huésped saca las botellas de vodka. En el río, las ovejas y las caras se encuentran en el río. Las cabras domésticas se mezclan con unos animales salvajes especialmente entrañables, los suslix. El sonido penetrante de los suslix es una advertencia ante cualquier cosa que parezca sospechosa. Una colonia de suslix puede construir una auténtica ciudad subterránea. Sus túneles tienen diferentes utilidades. Esta, a cierta distancia de la madriguera, es una especie de búnker y ofrece refugio inmediato cuando surge el peligro. Aquí, un suslix puede esperar hasta que el cielo se haya despejado. Las madrigueras de verdad son mucho más profundas y más espaciosas. Es ahí donde nacen las crías y la familia puede hibernar. En primer lugar, el macho inspecciona el túnel con sumo cuidado, pero luego toda su atención se centra en la hembra. En un mes aproximadamente, la pareja tendrá una camada. Los aviones zapadores llevan más retraso. Acaban de empezar a excavar nuevos túneles de anidación en los escarpados terraplenes del río. Los aviones zapadores solo disponen de unos pocos meses estivales para criar a su prole. Cuando llegue el otoño, los pajaritos deberán estar listos para seguir a sus padres en el largo viaje hasta África. Además de desierto, estepa y elevadas montañas, Mongolia cuenta con otros paisajes fascinantes. Por ejemplo, los valles fluviales en el norte. Aquí es donde mencionamos los valles. Muchos ríos más pequeños confluyen con ríos mayores, que al final desembocarán en el lago Baikal o el mar de Japón. Las aguas cristalinas en las zonas más elevadas son el cazadero ideal del pariente de mayor tamaño del salmón y la trucha, el taimén. A un tímalo y varios lenox, también parientes de la trucha, les ha llamado la atención el llamativo comportamiento del taimén. Es una hembra a punto de excavar un hoyo en la grava donde pondrá sus huevos. Se acerca un macho, un pez enorme. El taimén puede alcanzar una longitud de un metro y medio y llegar a pesar hasta 30 kilos. Con gran voracidad, los tímalos y las truchas lenox se atracan con los huevos de taimén. En cierto modo, esto parece hacer justicia. Ahora los lenox se alimentan de las crías del taimén, pero pronto ellos mismos serán las víctimas de este enorme pez. Para los mongoles, el agua siempre ha sido algo sagrado. Ahora, en una época de repunte económico, el reto consiste en preservar este hábitat único para el futuro. En la época de repunte económico, el reto consiste en preservar este hábitat único para el futuro. Más hacia el norte, cerca de la frontera siberiana, el paisaje recuerda más a los Alpes que a Asia Central. Bosques de Alarce se intercalan con zonas de abedules que se funden con bosques de hoja ancha a menor altitud. La fauna también recuerda a la de Europa. Los jabalíes quizás sean más pequeños que sus parientes europeos, pero también sienten una atracción irresistible por los charcos y los lodazales. El cuello tan corto del jabalí le impide poder limpiarse el pelaje con los dientes. Las capas de lodo y arcilla le ayudan a mantener a raya a los parásitos y a protegerse la piel de los mosquitos. Bajo la atenta mirada de una collalba gris, los jabalíes dejan de revolcarse para adentrarse en el bosque. Del norte poblado de bosques, volvemos a la estepa sin árboles en el corazón de Mongolia. Bajo el sol matutino, un rebaño de argalís se dirige a pastos frescos. Uno o dos animales observan sin cesar el horizonte en busca de señales de peligro para que los demás puedan pastar con tranquilidad. Al menor sobresalto, salen huyendo. El argalí es extremadamente asustadizo porque los lobos y los leopardos de las nieves no son sus únicos enemigos. A muchos animales los matan cazadores furtivos. Tanto si los matan lobos como cazadores, el buitre negro no tarda en hacer desaparecer los restos. Durante mucho tiempo, la gente creía que los recursos naturales de la tierra bajo este cielo siempre azul eran inagotables. En años recientes, han aprendido que el uso indiscriminado de los recursos tendrá graves consecuencias, incluso en un país tan inmenso como Mongolia. Cada vez más gente reclama un modo de vida que esté más en armonía con la naturaleza. No una vuelta al pasado, sino un respeto progresivo por la naturaleza, algo que los nómadas llevan siglos practicando. Parte de la tradición nómada es reunirse para celebrar fiestas. El acontecimiento social más importante del año es el Nadam, la competición masculina de tres partes. La gente llega de todos los rincones para la celebración que se inaugura con el tradicional campeonato de lucha libre. Las reglas del Nadam reflejan el carácter de un país que es crudo e ilimitado. Para los combates de lucha libre no hay límites de tiempo ni de espacio. Aquel que primero toque el suelo con alguna parte del cuerpo, salvo con los pies, habrá perdido el combate. Para esta nación de jinetes, las carreras de caballos marcan el clímax de la celebración. A los caballos los montan niños de 6 a 12 años. Los niños tienen que cabalgar más de 25 kilómetros por el desierto bajo un sol abrasador y luego volver otra vez. En el festival, el público espera con incertidumbre a que vuelvan. Por fin llegan cabalgando a todo galope. Poco después de la salida, el grupo de unos 120 caballos se dispersa. Y no todos aquellos que salen alcanzarán la línea de meta. La tensión crece entre el público. Casi todas las familias participan con un caballo en la carrera. Los niños llevan meses entrenando para este acontecimiento. Por la noche, es la gran ceremonia de entrega de premios. El ganador recibe un televisor. Gente viviendo como hace siglos. Paisajes escabrosos y llenos de contrastes. Esto es Mongolia salvaje.